Esta crema tiene una textura suave, firme y sedosa. Su consistencia es estable, lo que permite que los rocetones y otros detalles decorativos se mantengan en su lugar sin desmoronarse ni perder la forma. Esta crema se puede utilizar como relleno de macarons y tartas, proporcionando un sabor dulce y una textura deliciosa. Puede ser usada como base para hacer trufas o bombones, proporcionando una textura rica y cremosa en el interior. La butter ganache mantiene su firmeza sin estar congelada, solo refrigerada. Puedes observar como los rocetones y decoraciones no se desmoronan ni se desplazan cuando gires el plato. Esta estabilidad es una prueba de su consistencia bien equilibrada. La butter ganache se maneja muy bien con una manga pastelera. Su textura permite una aplicación precisa y controlada, ideal para decoraciones detalladas y elegantes. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con esta deliciosa receta. Coloca 300 gramos de chocolate blanco de tu elección en un recipiente resistente al calor. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Añade 150 ml de nata, crema para batir al bol con el chocolate. Coloca el bol con el chocolate y la nata dentro de una cazuela con agua tibia. Lleva la cazuela a la estufa y calienta a fuego bajo hasta que el chocolate esté casi derretido y se mezcle bien con la nata. Como alternativa también puedes derretir el chocolate y la nata a baño María en el microondas, calentando en intervalos cortos de 30 segundos y removiendo bien entre cada intervalo para evitar que el chocolate se queme. Una vez que el chocolate y la nata estén completamente derretidos y bien mezclados, cubre la superficie de la mezcla con un plástico transparente asegurándote que el plástico toque directamente el chocolate. Deja enfriar a temperatura ambiente hasta que la mezcla esté tibia pero no completamente fría. La mezcla debe tener una textura similar a la miel. Transfiérela a un cuenco donde la batirás y añade 250 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Bate la mezcla a velocidad media hasta que adquiera una textura cremosa y homogénea. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Asegúrate de repasar con una espátula para recoger cualquier trozo de mantequilla que pueda haberse quedado en los laterales del cuenco. Bate a velocidad alta hasta conseguir una crema perfecta, suave y sedosa. La mezcla debe adquirir una textura ligera y homogénea ideal para decorar y rellenar tus postres. Si te gusta mi vídeo sería muy feliz si te suscribes a mi canal y me dejas un comentario. Ahora pasa la crema a una manga pastelera equipada con una boquilla. Yo utilizo la boquilla grande 1E. También mira mis otros vídeos, es muy importante para el crecimiento del canal. Verás que bien se marca y lo firme que queda esta deliciosa crema, perfecta para decorar tus postres con detalles elegantes y precisos. Esta crema puede conservarse en la nevera hasta una semana. Antes de usarla dejará reposar a temperatura ambiente para que recupere su textura suave. Si es necesario, bátela ligeramente para devolverle su consistencia cremosa. La butter ganache puede congelarse hasta durante 2 o 3 meses. Envuelve el recipiente hermético con papel film adicional para evitar quemaduras por congelación. Para usarla, descongélala en la nevera durante la noche y luego la temperatura ambiente. Si la textura se ha alterado, bátela nuevamente para que se recupere su suavidad. Consejos para teñir la butter ganache. Comienza de poco a poco, es más fácil añadir más colorante que intentar aclarar un color intenso. Empieza con una pequeña cantidad y ajusta según sea necesario. Teñir butter ganache te permite personalizar tus decoraciones de repostería para que se adapten a cualquier tema y ocasión. Diviértete experimentando con diferentes colores y creando diseños únicos. Espero que elabores esta crema, está riquísima, es económica y muy muy fácil de preparar. Aquí te paso un tutorial con plátanos maduros, una lista de merengues y suspiros, una lista de cremas para tartas y tartas con princesa Disney. Muchas gracias y hasta pronto.